Preli's Miraculous Ladybug es una serie que tiene ya muchos capítulos hasta la fecha y como es normal ya en las series de la actualidad hay muchas referencias a la cultura en general así que en esta ocasión decidimos hacer un compilado de referencias a películas en Miraculous Ladybug ¡Discrítalo! ¡Ya llegamos! ¡Y esto es... ¡Al Preli! Vamos primero con algunas referencias generales que salen más o menos en varios capítulos para esto hay que dar un vistazo hacia el diseño de nuestro antagonista Hawk Moth resulta que su diseño, cuando está utilizando su Miraculous está basado en otro villano de una película francesa de 1964 que probablemente no conozcan Fantomas En esta peli, Fantomas es un criminal que utiliza máscaras y maquillaje para impersonar a otras personas y rompen la ley portando las caras de otros La referencia en sí viene de una de las máscaras que utiliza el personaje en el filme de la cual se inspiraron los creadores del show para crear el look de la color gris que utiliza Hawk Moth Pasándonos al lado de los héroes, vamos con otra referencia que de seguro muchos de ustedes sí cacharon Hablamos de la apariencia y los poderes de Majestia una superheroína estadounidense en el universo de Ladybug que ha aparecido en cómics dentro de la serie e incluso peleó junto a Ladybug en el especial de Nueva York Por el lado de sus habilidades, Majestia es un claro a qué tipo basado en Superman ya que posee poderes similares como la superfuerza, poder volar e incluso ha hecho el típico de tener un avión o objeto volador con una sola mano La heroína también está basada primordialmente en la Mujer Maravilla tal y como confirmó el creador en Twitter hace un par de años Además de eso, el personaje tiene una clara similitud a la Capitana Marvel más aún con la última aparición de la heroína en Avengers Endgame Con eso llegamos a nuestra protagonista principal Marinette Dupain Chang Mejor conocida como la Dama Bicho Ah, digo, Ladybug El personaje está claramente inspirado en varios aspectos de Spider-Man Otro héroe vestido de rojo que se mueve por la ciudad lanzando telarañas por doquier muy similar a como Ladybug se transporta lanzando su yoyo Pero ahí no se acaban las referencias pues todavía hay un par de cosas que hacen una muy clara alusión al superhéroe y sus películas Primero, tenemos el capítulo de Origins en el que se explica la historia de cómo es que Marinette y Adrián llegaron a conseguir sus miráculos y se convirtieron en superhéroes Para el final del capítulo, Alia se cuestiona con Marinette si es que la heroína tal vez consiguió sus poderes gracias a la mordida de una Katrina radiactiva igual que lo hace el superhéroe arácnido con su respectivo bicho Luego, tenemos otra más obscura y escondida pero que posiblemente también haga referencia al superhéroe En Simón dice Vemos cómo es que Marinette es castigada por faltar mucho a clases a lo que la chica recuerda cómo no fue a la escuela por andar salvando un helicóptero con una red hecha con el hilo de su yoyo Esto probablemente haga alusión al tráiler perdido de la película de 2002 de Spider-Man en la que se veía que el héroe salva a uno de estos vehículos haciendo una telaraña entre las torres del World Trade Center aunque fue eliminado a causa de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en el edificio Finalmente, tenemos la referencia al superhéroe más reconocible en Roger Cobb capítulo en el que el oficial Roger es akumatizado en un supervillano policía dejando la trama a un lado por un momento eventualmente nos encontramos con esta toma en la que Shadnar está listo para besar a Ladybug mientras está colgado al revés al igual que ocurre en una de las pelis de Spider-Man entre Peter y Mary Jane Dejando a un lado al superhéroe arácnido, volvamos rápidamente a este último capítulo El villano de la semana, como ya lo mencionamos, es Roger Cobb aunque resulta que este probablemente es una referencia por sí mismo su apariencia es bastante similar a la de Robocop el protagonista de sus películas con el mismo nombre un oficial que fue convertido en un cyborg policía para que cumpla la ley y detenga al crimen También relacionado a este personaje, en el capítulo llegamos a ver su coche de policía el cual coincidentemente puede volar cuando hace esto, las llantas se posicionan de manera horizontal muy similar a como el de Lorian lo hace en las pelis de Volver al futuro cuando entra en su modalidad de coche volador Esa no es la única referencia a una película en la que el famoso director de cine Steven Spielberg haya estado involucrado, pues hay unas cuantas alusiones más en el resto de la serie La más pequeña, aunque más obvia a la vez, es en Horrificator en donde Nino se encuentra dirigiendo un corto actuado por sus compañeros de clase Por esto mismo, Marinette lo llega a llamar Spielberg refiriéndose al cineasta y al rol del personaje en la producción Fuera de eso, pasemos a algo más icónico en Animand en donde Ladybug y Chat Noir se enfrentan a un cuidador de zoológico akumatizado que obtuvo la habilidad de transformarse en cualquier animal a voluntad propia Eventualmente, el hombre se termina convirtiendo en un tiranosaurio Rex y persigue a los personajes creando una escena muy similar a la que ocurre en Jurassic Park También relacionada a esta película, esta otra referencia la vimos bastante recientemente en Rocketeer Al inicio de este capítulo podemos ver cómo es que Ladybug, Chat Noir y Carapaz se encuentran calmando unos dinosaurios resucitados por una científica Si de por sí, el concepto de traer a los dinos de vuelta a la vida con el poder de la ciencia ya está bastante ligado a la premisa de Jurassic Park Para rematar, Bob Roth le pide a la científica que le venda a sus nuevas mascotas para crear un parque de atracciones basado en ellos También, en este mismo episodio, llegamos a ver a Nino todo sad vestido disque de detective para descubrir si es que Alia lo está engañando con Chat Noir ¿Spoiler? Obviamente no El traje que porta es muy similar a la típica vestimenta que utiliza Sherlock Holmes personaje que, si bien se originó en los libros, ha tenido un sinfín de películas y adaptaciones El vato también tiene toda una secuencia en blanco y negro muy similar a lo que se veía en el film Noir un género de películas monocromáticas en las que veíamos a detectives con un carácter duro investigar crímenes, pasársela en sus oficinas y fumar muchísimo Esparcidas en el episodio hay más referencias a ello pero entramos más a detalle en eso en nuestro análisis de Roquetir así que si les interesa, no olviden echarle un vistazo Pasando a otros capítulos, vemos más referencias a películas En burbujeo, es el cumpleaños de Adrián por lo que Marinette quiere darle un regalo de cumpleaños a su corazoncito pero está muy nerviosa para hacerlo por ello, decide que mejor va a ir a su casa y se lo va a dejar ahí Una vez llega a la mansión a Grest, está a punto de tocar la puerta cuando sale una cámara redonda y la asusta Esta secuencia es copiada prácticamente toma por toma a cuando pasa lo mismo en la sexta película de Star Wars donde C-3PO se aproxima al palacio de Jabba the Hutt donde Han solo se encuentra atrapado Una vez están afuera, una cámara sale y asusta al robot dorado, muy similar a como le pasa a Ladybug Hablando de robots de Star Wars, C-3PO no es el único con una referencia Pues R2D2 también tiene una, durante el capítulo Gamer, vemos a Max y otros de los amigos de Marinette jugar el juego de peleas de Ultimate Mega Strike 3 Si ponemos atención a la pantalla de selección de personajes del videojuego podemos notar que uno de ellos se llama R2D3 y tiene una apariencia bastante similar al robot de las películas espaciales Además del Arturito, en el videojuego también vemos a otro personaje llamado simplemente Iron el cual a su vez es una referencia al clásico robotsote con su propia película animada el gigante de hierro Hablando de robots, dejen que les platiquemos de la referencia que hay a Terminator Para quien no esté familiarizado con estas películas, se trata de un robot asesino que viaja en el tiempo para matar a Sarah Connor y así evitar que su hijo, John Connor, nazca y lideré la resistencia humana en contra de las máquinas Cuando el Terminator va a la casa de la mujer para eliminarla, se volvió en un momento icónico por lo tranquilo que parecía a pesar de, ya saben, ser un robot asesino Algo muy similar ocurre en Pixelator, aunque esta vez, mejor dejemos que las tomas hablen por sí solas Para Kung Fu vemos al tío de Marinette, Wang Cheng, ser akumatizado en un maestro de las artes marciales culinarias El personaje en sí tiene varias referencias bastante obvias a algunos animes pero miren el título del video, no estamos para eso hoy En vez, queremos echarle un vistazo a la manera en la que se llega a la entrada del hotel en el que se encuentra utilizando caramelo Esto es muy similar a lo que ocurre en Ghostbusters 2 en donde el grupo de cazafantasmas se encuentra lidiando con una babosa extraña que reacciona con las emociones humanas Varias cosas en la peli pasan pero lo que importa es que, eventualmente, el museo de arte es cubierto por esta babosa y encierra a todos los que están adentro muy similar a lo que ocurre en Miraculous Hablando de Ghostbusters, no podemos olvidarnos del capítulo dedicado enteramente a referenciar a la primer película y a la franquicia en general Kwami Buster En este episodio, la señorita Mendeleyev descubre la existencia de los Kwamis y le tiene una trampa a Plaque para atraparlo No lo logra, pero sí lo filma con lo que lleva sus descubrimientos a la televisión Sin embargo, como los Kwamis no aparecen en grabaciones solo hace el ridículo lo cual lleva a que sea akumatizada en Kwami Buster e intenta atrapar a las criaturitas Para ello, la villana utiliza una especie de aspiradora para capturar a los Kwamis similar a lo que los Ghostbusters hacen para atrapar fantasmas Otras similitudes incluyen el nombre del antagonista y como durante el capítulo se dicen algunas líneas directamente sacadas de la película La próxima referencia aparece en Reflecta En este capítulo, Yuleka es akumatizada gracias a que nunca sale bien en las fotos y termina siendo excluida de la foto grupal transformándose en Reflecta y causando que otras personas tomen su apariencia Una vez el problema es resuelto, los amigos de la chica se toman muchas fotos donde ella es el centro de atención para animarla incluyendo esta, en la que Adrián, Nino y Kim posan atrás de la chica como los ángeles de Charlie Pasando a episodios de la segunda temporada, vamos a Gigantitan en donde Marinette le cuenta a sus amigas sobre cómo es que tiene un crush con Adrián lo cual no sorprende a nadie De cualquier forma, las chicas concuerdan que ayudarán a Marinette a ganarse el corazón del rubiazo por lo que Alia idea un plan para que la prota se acerque a su galán Mientras explica la situación, Alia la introduce de esta forma Esta es una alusión a las películas de Misión Imposible en las que introducen a sus agentes a sus misiones de la misma manera Además, el plan cuenta con varios tropos y convenciones que se encuentran en las películas de espías de este tipo como una escena en la que se repasa el plan o que cada integrante de la misión sea identificado con un código secreto Revisemos ahora otra de las referencias más obvias que ha habido en la serie Nos referimos a The Dark Owl donde aprendemos que el director Damocles tiene su propia identidad secreta The Owl Un vigilante que se disfraza de búho para salir y ayudar a los ciudadanos O bueno, más o menos El hombre no es tan capaz que digamos El punto es que todo este capítulo es una gran referencia a Batman tomando como principio todo el disfraz y los artilugios que intenta utilizar para ayudar a la gente También hay una toma muy particular en la que el personaje ve hacia el cielo y ve la búho señal Muy similar a como Batman tiene su propia batiseñal que le alerta cuando hay crimen y se necesita al caballero de la noche Ese fue el Batman patito Pero también cabe mencionar a Night Owl La contraparte de a Debbie es el caballero de la noche en el universo de Ladybug Ella es una super heroína en Estados Unidos junto a Majestia y cuyo diseño simplemente grita Batman Tiene puntos extra por tener a su compinche, Sparrow quien es un claro paralelo para Robin con todo y ambos héroes teniendo nombres de pajaritos El próximo es el caso de Sandboy en el que Hawk Moth akumatiza a un villano que tiene la habilidad de causar que las pesadillas de la gente se vuelvan en realidad Para el caso de Marinette, su peor miedo es tener a un Adrián enloquecido que la persigue que es justamente donde vemos nuestra referencia Esto es en esta toma en la que Adrián Pesadilla persigue a la prota hasta la casa del maestro Fu y asoma su cara en la apertura de la puerta igual que lo hace Jack Torrance en la icónica escena de The Shining El próximo capítulo, de hecho, tiene una de sus dos alusiones mismas en su nombre Gorisila Por esta parte, el show hace referencia a Godzilla el muy conocido monstruo gigantesco japonés que dependiendo de la película aterroriza a Tokio o ayuda a la humanidad a pelear contra una versión robótica de sí mismo Fuera de eso, el episodio en sí hace mucha más referencia a King Kong pues vemos cómo es que Gorila es akumatizado y se transforma en un simio gigante Sin embargo, la cosa no termina ahí Que la trama del episodio es relativamente similar a la de la clásica película del mono gigante En Gorisila, vemos cómo el villano akumatizado intenta capturar a Adrián y llevárselo a lo alto de un edificio Muy similar a cómo King Kong atrapa a Andarrow y se la lleva a la cima del Empire State Llegamos a la tercera temporada con Oblivio Un capítulo que muchos recordamos por darnos todo y luego quitárnoslo descaradamente Para quien, irónicamente, no lo recuerde En esta ocasión nos encontramos con Oblivio Un villano que tiene la habilidad de borrarle la memoria a la gente Esto invariablemente lleva a que Ladybug y Chat Noir se olviden de todo Sin recordar nada de su vida como superhéroes o personas comunes y corrientes Eventualmente, mientras los dos héroes se enfrentan al antagonista del capítulo Ladybug menciona cómo es que la kuma debe de estar en el guante del villano Ante ello, Chat Noir simplemente le responde No tengo idea de qué es ese Hakuna Matata, pero confío en ti Esa es una clarísima referencia a la película de Disney El Rey León En la que el protagonista, Simba, conoce el significado de la relajación y de Hakuna Matata junto a Timón y Pumba Terminemos con otro capítulo super icónico de la serie, Chat Blanc En este episodio, Adrián se entera de que Marinette es Ladybug Gracias a que logra ver cómo la heroína le deja un regalo con el nombre de Marinette en su habitación Sin que ella se diera cuenta Esto desencadena una serie de sucesos que llevan a que los dos protagonistas salgan el uno con el otro Eventualmente, Ladybug y Chat Noir descubren la guarida de Hawk Moth Y al descubrir que su padre es el villano, el gatito queda en shock y vulnerable Justo para terminar ser akumatizado en Chat Blanc En resumidas cuentas, esto lleva más o menos al apocalipsis Con todo y que se destruya la luna y toda la gente importante para Chat Blanc muere en el proceso Para detener esta catástrofe de dimensiones descomunales Bonix regresa al pasado para llevar a la Marinette del presente al futuro Para que enfrenta al superhéroe akumatizado En ello, vemos el poder de la viajera en el tiempo En el que vemos que su madriguera es mucho más grande en el interior que lo que se ve en el exterior Que está llena de patrones circulares y que puede viajar a través del espacio y tiempo Puede que sea un poco forzado, pero esto se asimila mucho a la TARDIS La máquina del tiempo que aparece a cada rato en Doctor Who Vemos otra referencia a esta icónica franquicia más tarde en Gang of Secrets Donde se alcanza a ver que la puerta del cuarto de Alia Tiene una similitud bastante grande a la puerta exterior de la TARDIS ¿Qué? ¿Que Doctor Who es una serie y no una peli? Pues también tiene película, ¿ok? Y bueno, Freddy, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Acá abajo en los comentarios, díganos qué les pareció Si se nos escapó alguna referencia, díganlo aquí abajo Y también si les gustaría que hiciéramos referencias en otra serie O otro tipo de referencias que hizo Miraculous Como, no sé, anime, videojuegos ¿Qué es lo que ustedes quieren? Si les gustó este video y les gusta Miraculous Entonces les va a gustar este video que estará apareciendo en la cara de Ellie Donde hacemos nuestro análisis al capítulo más reciente de Miraculous Ladyboy Y si ese video ya lo vieron, entonces aquí en la cara al fondo Les dejamos nuestro video de errores absurdos en Miraculous Regres muchísimas gracias por ver este video hasta el final Y recuerden que los queremos mucho Adiós